Bueno, Javi, partido redondo, ¿no? Sí, la verdad que necesitamos, yo creo, de una victoria así tan amplia. Yo creo que el equipo ha hecho un grandísimo partido. Hemos generado situaciones de todos los colores y la verdad que arriba hemos hecho un gran partido, sobre todo de medio campo hacia adelante. Y una victoria, la verdad, que amplia para que el equipo, bueno, coja moral, coja confianza y afrontemos el partido de la semana que viene con mucha ilusión, con muchas ganas y con confianza y sabiendo que es un partido vital para nosotros. Lo tuyo de hoy sí que es aprovechar los minutos. Sí, he tenido un par de ocasiones, ya te digo que arriba pues hemos buscado las cosquillas fácilmente y la verdad que cada vez que llegamos era prácticamente ocasión clara de gol y es cierto que, ya te digo, en 10-15 minutos que he jugado pues he tenido un par de ellas, ¿no? Bueno, contento, está claro que me gustaría hacer muchos más goles y sobre todo jugar más, ¿no? A ver si poco a poco voy entrando y la verdad que muy contento y nada, seguir. A nadie le gusta, por así decirlo, salir del banquillo. Otros jugadores quieren jugar los 90 minutos, pero dado lo que hoy se ha dado y lo que normalmente se venía dando, ¿qué se prefiere? ¿Salir con una situación como la de hoy, con el partido bastante a favor o sabiendo que tienes que intentar ser el revulsivo? Hombre, siempre, si me pones a elegir, está claro que prefiero ir ganando todos los partidos. Lo que está claro que un partido como hoy pues es la primera vez que se han dado este año y bueno, aprovechar esos minutos que es verdad que el partido estaba un poco, en realidad estaba pues de nuestro lado ya, pero para nosotros, para la gente que venimos jugando menos y pues es una buena oportunidad y para ir cogiendo minutos y nada, para eso estamos. ¿Cómo estás Javi Guerra? Marcar gol siempre es positivo, ¿no? Siempre te da moral, sirve para recuperar un poquito la moral, el otro día en Córdoba también marcaste, es positivo siempre, ¿verdad? Sí, ahora ya pues ojalá que tenga esa continuidad que últimamente pues no sé el motivo que me está faltando, ya te digo que cuando no es por una lesión es por otra y es cierto que vengo un año en ese sentido pues malo, ¿no? A ver si tengo esa regularidad y ya te digo que voy sumando minutos y sobre todo para ayudar al equipo que es lo que al final pues vamos a necesitar de todos. Tienes contrato, quedan unos días del mercado, no sé si se te ha planteado alguna posibilidad, si descartas cualquier tipo de salida en este mercado. A ver, no, no he hablado en ese sentido, no hemos hablado nada, ninguna de las dos partes es una posible salida ni nada, pero bueno, ya sabemos que no se puede descartar ninguna opción, ya te digo que aquí estoy muy contento y me siento valorado que es lo importante y nada, en principio no debería haber ninguna sorpresa, así que quiero quedarme, quiero ayudar al equipo a subir y ese es el objetivo que tenemos todos. Gracias Javi. Gracias.